Hoy me levanto al sol, mañana ni duermo Hoy agua con limón, mañana con hielo No hay línea, no hay modelo Soy libre a capa, es eso No hay línea, no hay modelo Soy libre a capa, es eso Voy, voy, voy cambiando La duda es mi defecto, me tranco, no me muevo Hoy quiero esto, mañana aquello Hoy soy del cielo, mañana infierno Voy, voy, voy cambiando Ando cruzando miedos todo el día Ando buscando al universo universal Las mil palabras ya no tienen cabida La única forma es la existencia universal Hoy me levanto al sol, mañana ni duermo Hoy me levanto al sol, mañana ni duermo Hoy me levanto al sol, mañana con hielo No hay línea, no hay modelo Soy libre a capa, es eso No hay línea, no hay modelo Soy libre a capa, es eso Voy, voy, voy cambiando Ando cruzando miedos todo el día Ando buscando al universo universal Las mil palabras ya no tienen cabida La única forma es la existencia universal Voy, 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 voy cambiando Voy, voy, voy cambiando Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Gracias.